Con la participación de agentes provenientes de diferentes partes del país, como la Costa Atlántica, la Costa Pacífica y el Centro, en días pasados en el Centro Agroturístico de San Gil se llevó a cabo la graduación de 30 policías en el tema de turismo de aventura. La idea es fortalecer el turismo o esta normatividad que ellos deben impartir en sus regiones en el turismo de aventura. Entonces ellos vienen, fortalecen sus competencias, ya llevamos 300 policías formados con este grupo y la verdad estamos muy satisfechos de ese trabajo. Es una jornada realmente intensiva, ellos trabajan de domingo a domingo todos los días en una jornada intensiva. Y bueno, además de formarse y de formar el turismo de aventura y trabajar por eso, es una experiencia de vida maravillosa también para los agentes de la policía. Fue cerca de un mes que estos oficiales pertenecientes al Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía llevaron a cabo su formación en temas de turismo de aventura, rescate, primeros auxilios y legislación turística. Estamos llevando este conocimiento en lo que corresponde a las normas técnicas sectoriales para aquellos operadores que prestan servicios de turismo y aventura. Es muy grato para nosotros que el Sena San Gil nos haya abierto las puertas, nos haya acogido y esté adelantando toda esta actividad de capacitación para así nosotros poder brindar un buen servicio a la comunidad y aportar en lo que es convivencia y seguridad ciudadana. La subdirectora del Centro Agro Turístico precisó que este es el cuarto grupo que se formó este 2017 y el décimo en lo que va transcurrido desde que se inició el convenio entre el Sena, San Gil y la Policía Nacional, con el cual se pretende formar a cerca de 900 uniformados de esta especialidad de la institución en todo el país. Asimismo, cabe mencionar que con este último grupo se unió a este propósito el Viceministerio de Turismo, entidad que corre con los gastos de alojamiento y alimentación de los policías.